La política de la honorable jueza sobre presentaciones y conversatorios. La honorable Sonia Sotomayor, jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, entiende que al público le gustaría que ella comentara sobre problemas y polémicas de la actualidad. Sin embargo, la jueza piensa que el público perderá confianza en la judicatura si jueces opinan sobre casos o polémicas antes de que se presenten ante el tribunal. Asimismo, la honorable Sotomayor no contesta preguntas sobre asuntos que algún día podrían llegar ante el tribunal o sobre casos actualmente ante el tribunal. La jueza tampoco comenta o contesta preguntas sobre estatutos y o leyes vigentes o legislaciones pendientes o propuestas. Además, la jueza no expresa su opinión sobre la conducta y opiniones de otros y no selecciona entre personas como su modelo a seguir o sus favoritos. Finalmente, la jueza no explicará o definirá sus opiniones. Esto es bien importante que lo tengan en claro, ¿verdad? Para cuando tengan una pregunta que hacer, pues que estén conscientes de qué es lo que ella va a estar contestando durante la tarde de hoy. Así es que sin más preámbulos, le voy a dejar ahora con nuestro presidente del Sistema Universitario, Ana J. Méndez, el doctor José F. Méndez, para un saludo formal de bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludos, en especial a la honorable Sonia Sotomayor, quien definitivamente nos honra con su visita. También un saludo especial a la moderadora, a la profesora y escritora Magaly García Ramis. A nuestro rector, el doctor Denis Alisea, a los funcionarios y asociados, estudiantes e invitados. Me llena de un gran orgullo la presencia de la jueza Sotomayor a este hermoso campus que evoca momentos de mi vida junto a mi madre, Ana J. Méndez, una mujer sensible y firme en su misión de ofrecer una educación universitaria a los menos afortunados. La educación, y cito, como vehículo de superación, es la frase que mejor describe el empeño de mi madre para convencer a muchos sobre la importancia de estudiar una carrera universitaria para poder triunfar en la vida. Por ello, me emociona conocer detalles del esfuerzo y los sacrificios de la familia de la jueza Sotomayor, en especial de su querida madre y su gran logro personal, al convertirse en la primera mujer puertorriqueña en ser parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hoy nos enorgullece recibirla aquí, en la Universidad del Turabo, para escuchar en persona su historia de superación y éxito, para que esta nos sirva de inspiración a todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias al doctor Méndez. Ahora le pido al rector de la Universidad del Turabo, el doctor Danis Alicea, que nos acompañe para la presentación oficial. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta actividad que nos parece fundamental para nuestro país. la visita de la honorable juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, honorable jueza Sonia Sotomayor. Yo quisiera reconocer, antes de comenzar, algunas de las personas que están aquí con nosotros. Tenemos con nosotros, siempre bien arriba, él se esconde en una esquinita, el honorable ex gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, quien lleva la... También quiero reconocer a los honorables jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que nos acompañan aquí. Miembros de la Junta de Directores de la Biblioteca, Pedro Rosselló, que están aquí con nosotros, y estos hermosos estudiantes, jóvenes puertorriqueños, que como Sonia Sotomayor, aspiran a un mejor futuro. Dos personas que enorgullecen a nuestro país. Magali García Rami, la interlocutora. La honorable jueza Sonia Sotomayor, la escritora en este caso. Magali García Rami, oriunda de Santurce. Una de nuestras más destacadas escritoras, periodista, cultural y profesora de periodismo y comunicaciones. Ha publicado, entre otros libros, el libro de cuentos La Familia de Todos Nosotros, la colección de columnas y artículos periodísticos La Ciudad que me Habita, las novelas Felices Días, Tío Sergio, Las Horas del Sur y recientemente el libro de ensayos y artículos La R de mi padre. Obtuvo un bachillerato en historia de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en ciencias del periodismo de Columbia, University of New York. Y llevó a cabo estudios doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otras distinciones, es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y ha recibido el premio de Mejor Novela de Pen Club de Puerto Rico. Fue recipiente de la beca de la Fundación Guggenheim para la ficción literaria y además la beca para las artes de la Fundación Rockefeller. Para nosotros es un verdadero honor que Magali García Rami sea la interlocutora en el inicio de esta conversación. La honorable jueza Sonia Sotomayor nació el 25 de junio de 1954 en el condado del Bronx en Nueva York. Se graduó con honores y la máxima distinción académica suma cum laude de la Universidad de Princeton en el 1976. En el 1979 obtuvo el título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale donde se desempeñó como editora del Yale Laws Journal, revista jurídica principal de dicha universidad. Entre 1979 y 1984 trabajó como asistente del fiscal de distrito del condado de Nueva York. Del 1984 al 92 prestó servicio en Pavia and Harcourt en la ciudad de Nueva York donde se especializó en litigio en materia de comercio internacional. En el 91 el presidente George H.W. Bush la nominó para juez del Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York donde se desempeñó desde 1992 hasta el 1998. Entre 1998 y 2009 fue miembro del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. El presidente Barack Obama la nominó como jueza asociada del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos el 26 de mayo de 2009 y asumió dicho cargo el 8 de agosto de 2009. Para nosotros, un verdadero honor, jueza, que está aquí con nosotros. Gracias. ¡Aplausos! 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 Y cuando llegan los abogados a la gente de mí siempre llegan terminando. Están nerviosos, no saben lo que voy a preguntar y saben que yo soy fuerte. ¿Usted sabe cómo me siento yo ahora? ¡Aplausos! Estoy terminando, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Gracias por el tiempo que pasa conmigo. Gracias al presidente, al señor Néstor, al gobernador, a todos ustedes que comparten la tarde conmigo, que está aquí. Se lo aprecio tanto. Que todos ustedes han cogido el tiempo a pasar una tarde conmigo. Dicen mucho que toman el corazón que toman la tarde conmigo. Pero tengo una persona que ha cogido este viaje un poquito conmigo. Que puede ser la persona más importante de mí. Y es mi mamá, Selena. ¡Aplausos! 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 Para el que no ha leído mi libro, van a aprender que el título es Mi mundo adorado, pero de verdad que es el mundo mío y es el mundo más. Porque es el viaje de vida de los dos. Bueno, pues yo debo decirle que oyendo su fecha de nacimiento, yo estaba haciendo la primera comunión cuando usted estaba naciendo. ¡Aplausos! Así es que... Le voy a decir una cosa que aprendí yo cuando lo jueza. Y es que no entiendo por qué. Pero es solamente por los jueces que nos dicen la edad en cualquier sitio que aparezca. El minuto que uno se hace juez, ya sabe la edad de uno. No se lo dejan olvidar. No, esto... Me estoy viendo sola. Claro que a diferencia de aquí, usted está de por vida de jueza. Aquí tienen que irse a los 70 años. No, no, no. Esto es... Yo quiero comenzar diciéndole al revés, que para nosotros no es tomar nuestro tiempo. Es un placer inmenso poder pasar la tarde con usted. Y para los que no han leído el libro, poder leerlo, porque realmente... Le digo, yo me dedico mayormente a leer biografías. Es mi género favorito. Y testimonio. Y muy pocas personas escriben buenos testimonios y biografías. Y este es un excelente... Un excelente memoria desde el punto de vista literario, sin contar, ¿verdad?, todo lo que dice. Pero a mí me parece importantísimo porque usted es boricua aunque hubiera nacido en la luna, en este caso en el Bronx, que es como la luna para nosotros. Y quería adelantarle que de todos los lugares donde usted va a hablar, en Puerto Rico, que ya ha estado en varios recintos y va para otros, pero este sería el fundamental porque esto físicamente donde estamos es la patria de Gautier Benítez, es Caguas. Y usted escogió de todas las posibilidades de textos, de textos hasta de juristas famosos americanos como Oliver Wendell Holmes o de autores. Usted escogió el epígrafe y el título de unos versos de Gautier Benítez. ¿Por qué? No sé si para usted, pero para mí. La cosa más difícil de este libro fue buscar un título. Cogí dos años y medio en escribirlo, más. Y del principio cuando estaba pensando del libro no sabía lo que iba a ser el título. Y cada capítulo que escribí lo miraba y pensaba me daba una idea cómo voy a llamar este libro. Terminé el libro y la gente todavía me están preguntando cuál es el título del libro y yo le decía no sé todavía. Empecé a pensar de cuál era el tema más grande del libro. Y el tema era mi vida, pero no mi vida personal, porque mucho del libro es sí es mi sentimiento, lo que yo he aprendido de la vida, las experiencias que ha tenido y que me enseñaron compartirlo con nosotros. Pero man, es una descripción de mi mundo y que el mundo mío tiene muchas partes y lo que tiene en común es que me formaron a mí. Y no sé cómo decirle, un día estaba yo sentada pensando es mi mundo y las palabras mi mundo adorado me entraron a la mente. Me fui a los libros que tengo porque sabía que lo había robado de alguien las palabras y no me acordaba inmediatamente de qué, de quién, pero lo encontré bien ligero porque pensé en los días de colegio cuando yo estaba que era uno de los primeros poetas que yo había leído en español y encontré el poema y dije esas son mis es mi título, mi mundo adorado. Ahora, mi mundo no es solamente Puerto Rico pero Puerto Rico es una parte muy importante y mucho del libro describe las maneras en que Puerto Rico me impactó a mí por todas las cosas cosas de mi vida y sabía yo que por mucha gente allá en los estados de los Estados Unidos no conocen a Puerto Rico. Hay muchos que allá no entienden que somos ciudadanos, creen que somos extranjeros. Yo no le puedo explicar el número de gente que me piden a mí si se necesita una visa a visitar la Puerto Rico. Y ustedes no entienden eso porque ustedes saben la relación que tienen con los Estados Unidos y porque viven aquí y lo saben piensan que el resto de los mundos lo saben también y no es verdad y sabía yo que este libro iba a ser el primer encuentro de mucha gente con esta isla y quería ver la primer página que cualquier persona de cualquier parte del mundo que con este libro leenlo que sus primeras palabras serían del corazón con un encuentro y bien. El libro empieza por un buen y termina por un buen y por un buen y por eso es que estoy aquí claro y entonces hablando de esa relación entre ir y venir a Puerto Rico estamos en la guagua aérea en que vamos todos como diría Luis Rafael Sánchez hay algo bueno hay muchas cosas que nos maravillan pero hay una por ejemplo que yo sé que se ha mencionado pero creo que es importante resaltarla a nosotros acá en Puerto Rico nos decían cuando tengamos dinero o seas grande vamos a ir a Nueva York para poder ir a los museos de Nueva York y entonces aquí descubrimos que usted viviendo a media hora de los grandes museos de la ciudad cosmopolita viven en un mundo tan aislado de alguna manera que viene a descubrir los museos en Puerto Rico el de Ponce ¿cómo se da eso? ¿cuánta gente que viven aquí no han ido a San Juan? y ustedes me van a decir nadie y yo les voy a decir que si pasan un día caminando la cuadra de esta ciudad se van a encontrar gente que viene acá y nos han caminado a San Juan nosotros no importa a dónde vivimos el mundo de uno es el mundo de la cuadra en cual uno vive de la ciudad en que es el vecindario de uno porque ahí vive su familia está su escuela su iglesia su hospital si hay uno ahí es el mundo entero de casi todos los niños del mundo su vecindario y viviendo en un sitio como Nueva York que es tan grande y en cual si uno es pobre es difícil mudarse uno de su vecindario no es tan extraño que nunca vea un museo primero fui a una escuela buena pero pobre en ese tiempo las clases de la escuela mía eran 50 estudiantes no sé las cosas allá han cambiado ahora el número de estudiantes en una clase son mucho menos entonces fui a visitar la escuela mía primera hace dos semanas las clases más grandes tienen 12 niños una cosa que no se sabía en esos días pero también no hablando el idioma del sitio que uno vive lo hace un extranjero a esa ciudad de estudiantes a little bit too much. I have to go back and forth. Okay, no problem. You can be born in a place and not feel a part of it. I talk about in this book how different I knew Puerto Ricans living here were from Puerto Ricans living in the United States. Because here you live being Puerto Rican. There we live being Puerto Rican in New York. And we don't control our environment there. Or at least back then didn't feel like we did. And so I had to come to Puerto Rico to understand that yes Puerto Ricans could do anything they wanted to. porque aquí fue el sitio donde yo me encontré en el primero con doctores, abogados, maestras, personas puertorriqueñas en todas las posiciones de la sociedad. Y cogió muchos años yo viviendo allá para aprender que los sueños que tienen ustedes los podremos tener nosotros allá también. Pero cogió la experiencia de visitar a la gente. Hablando de esas personas que usted los llama correctamente role models, usted menciona a doctora Paulson que fue la primera de las mujeres en posición de poder que usted quizás vio así en su vida y que le marcaron mucho, luego muchas más, pero ¿qué específicamente proyectaban ellas en cuanto a esa autoridad que no fuera la autoridad que ya usted sentía, por ejemplo, de su abuela que era tan fundamental en el desarrollo de su familia? Usted tenía los modelos de su mamá que trabajaba y de su abuela, pero de pronto ¿qué otra dimensión daban esas mujeres profesionales que no le daban las mujeres de la familia como tal? El poder de alguna manera es un poder diferente, ¿ok? Es el poder de mandar no de amor porque es la manera que una abuela y una mamá mandan porque de la fuerza del amor de ellos uno los tiene que seguir porque saben que cualquier cosa que nos dicen es bueno para nosotros porque nos quieren. El poder profesional es una cosa diferente. Es un poder de mandar por la autoridad de poder. Son dos cosas muy, muy importantes y diferentes. Y en la vida en que yo me nací y me crié no había todavía muchas mujeres con ese poder. de la autoridad de decir aquí esto lo quiero de esta manera y ¿por qué? Porque lo digo. Es un poder muy, muy grande. La razón porque la respeté a ella tanto es que vi que uno podía tener ese tipo de autoridad con respeto. ¿cuántos de ustedes han trabajado con líderes y no sé que no hay ninguno en este cuarto pero con líderes que mandan pero nadie le tiene de verdad mucho respeto. Todos tienen esa experiencia en la vida. Viendo un líder que le mete a los otros alrededor de ellos la pasión de los ideas que tienen la pasión de su saboreza de lo que saben y lo que hacen. Eso fue Dr. Colson. Era una mujer que todos los médicos jóvenes se acercaban de ella y era como si cada palabra que iba a decir era un pearl of wisdom. ¿Cómo se dice eso en español? Exacto. Y ese tipo de poder era el modelo que yo quería seguir. Eso fue la primera mujer que me enseñó eso. Honorable jueza vamos a entrar un poco en algo que es maravilloso aquí y que los que no estamos vinculados al mundo legal solo lo conocemos a través de Law and Order. y es algo que usted explica aquí que yo creo que es de lo más interesante de este libro la narrativa y lo que los fiscales tienen que hacer y aprender a ser narradores. Eso que usted explica la diferencia entre el fiscal y el defensor y que es aprender a crear narrativas. ¿Cómo es ese proceso? van a aprender en el libro que el principio de ser abogada ha perdido casos uno detrás de otro y fui a mi jefe y le expliqué que no entendía por qué perdí los casos. Yo pensé que había hecho todo bien que presenté los argumentos mejores que podía haber y me ganó el otro. Van a aprender del libro que a mí no me gusta perder. Pero la manera mía de no perder es si no entiendo algo buscar la respuesta cómo hacerlo mejor. O sea, la primera cosa que fui que fui a mi jefe y le dije por favor explíqueme que yo hice mal y le dije cómo presenté el caso los datos que di los argumentos que hice y al fin él me explicó Sonia eres muy lógica sí argumentos bien fuertes pero lo que está faltando es que no tenías ninguna pasión no tenías convencido el juror que tuvieron que convict este defensor el narrativo facts datos lo puede dar cualquiera convencer ese es el arte no solamente de un escritor pero de una persona haciendo cualquier cosa que quiera ¿cuántos médicos te dicen a ti no fume no comas mucho ten cuidado con esto ten cuidado con aquello y tú sales de la oficina y empiezas con el cigarrillo bajas a la casa te tomas tu trago y empiezas a comer demasiado casi todo el mundo ¿por qué? porque muchos médicos no entienden que la vida es narrativa ellos no te han convencido a ti de la importancia de cuidarte no han cercado al centro emocional de convencerte de lo que necesitas hacer y lo mismo es los abogados que faltan esa educación y lo que falta es mucho escritor porque sabe usted lo estábamos hablando hace poquito muchos escriben libros pero no son todos los libros que te conviencen el centro de la vida humana son las emociones y tiene uno que combinar lo lógico con la emoción tiene que juntar las dos cosas para convencer y es para cualquier abogado joven que me está escuchando eso es el secreto al suceso como abogado ser capaz de persuadir legalmente y emocionalmente como parte de esa misma convencimiento también está y usted hace hincapié en varias partes del libro de la importancia de ponerse en el lugar del otro de uno entender desde donde otras personas argumentan o vienen o sienten le pregunto para ponerse en ese lugar del otro con tantos y tan variados grupos étnicos y culturales conviviendo hoy día en Estados Unidos ¿cómo se preparan los jueces para poder tratar de ser justos o entender de alguna manera toda esa diversidad de etnias y culturas que cada una viene con todo un bagaje distinto de cómo convivir o cómo deben portarse los seres humanos somos los mismos yo no conozco una comunidad humana que no tiene estos siguientes valores en común el querer de familia la importancia de loyalty la importancia de honor de hacer la cosa que es justa la cosa que da más al otro tenemos ciertos principios en común principles principios en común thou shalt not steal they're the commandments but they're laws too thou shalt not do kill we have commonalities in our human condition that we all share no matter where we come from whether you're a judge or another person if you can sit and examine someone's actions whatever they might be and analyze them by and this is what I try to show in my book analyze them by thinking si esto hubiera pasado a mí como me sentiría yo if this had happened to me how would I have felt if it happened to my mother or it happened to my friend how would I have reacted if you start from that I have I have to see that one begins that I have to say I have not like this but in odio que sientes casi siempre te va a quitar un poquito porque casi siempre hay razones por lo que la gente hace lo que hace Pues yo imagino que poco a poco ya podemos ir abriendo las preguntas o los comentarios que quieran los compañeros de la audiencia pero como una última pregunta desde acá quisiera que nos hablara un poquito de por qué ustedes decían ají de pequeña ¡Ay Dios mío! Yo no me sentaba para nada Si había un ruido en la casa llegaba quien sería mi tía, mi abuela, mi mamá y la pregunta que hacían todos era Sonia, ¿qué tú has hecho ahora? Porque si había un problema la causa era yo Van a leer el que yo no me quedaba sentada para nada Eso me llamaban un ají un hot pepper Y de verdad que soy así todavía Pero me han controlado hoy porque no me dieron un micrófono que podía yo levantarme y caminar por ahí Le tienen que poner la falta a la universidad ¿Ok? Porque me gusta caminar por ahí Pero me voy a tener que quedar sentada Van a tener que venir ustedes a mí Si tienen preguntas por favor salgan allá y después bajen para que cojan un retrato conmigo ¿Ok? Licenciado Licenciado Le vamos a tener que Si tiene la voz ¿Eres abogado o maestro? Nadie es perfecto soy abogado Nobody's perfect It's the first thing you learn how to project your voice No, usted lee el libro y usted ha repetido hoy que no le gusta perder Yo me imagino que por eso es que entre otras cosas es fanática de los que aquí de Nueva York Sí Este año me va a poner eso a un test Se ha dicho y muchos sabemos que usted se le conoce como la juez que salvó el béisbol como lo conocemos hoy ¿No puede explicar un poquito sobre eso ya que muchos son un parante que lo han recorrado? Fue el principio de mis años como juez de la primera instancia interesantemente en la corte 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 tenía una tradición que todos los casos más grandes que le llegaba a la corte siempre el juez más nuevo escogía ese caso dicen dicen que es una de las tradiciones de la lotería de esa corte porque como esa corte comparte los casos es que si usted como un abogado llega con el caso tienen un wheel lo llaman con los nombres de todos los jueces y escogen el nombre del juez de ese wheel pues la tradición de esa corte es que el juez más nuevo es el que siempre saca los casos más grandes it's fate y no saben por qué yo era la juez más nueva y el caso más grande del año me llega a mí yo salí de almorzar con una amistad otro juez llego a la corte y está toda mi oficina ahí y lo estoy mirando porque están todos bien excitados bien nervioso y me dicen jueza a ti te toca el caso de béisbol y yo le digo ay dios mío que sé yo de la huelga de labor no sabía nada pues me tocó el caso para los jóvenes aquí que no se recuerdan de ese caso ahora I have to switch to English to change it it was the season of 1994 that baseball before the season ended went on strike the Yankees were ahead in their division and they were predicted to win the World Series that year and then the strike happened and the season ended me like every baseball fan was heartbroken but as the season began the next year the baseball players were still on strike and the owners threatened to destroy the baseball business that existed and they threatened to hire non-professional players at that moment the government stepped in and accused the owners of not bargaining in good faith and they came to court to ask the court to issue an order for them to go back to the bargaining table and not to hire the people who were not part of the major baseball league I decided that the government was right and essentially ordered the owners not to hire the replacement players I think that was the first case that I decided and God gave me a gift because it's few the judges who can decide the first case of them in a way that the public likes that is a gift for a judge because I became the baseball judge I had a colleague another judge of many years in that court who after the case was eating with her and she said Sonia the shame of this is that when you die and you are giving the obituary what he will say is the baseball judge died that's going to be your headline pienso que acaso va a cambiar la hora pero siempre me acuerdo lo que me dijo ella well I was sportswoman of the year in Canada y para todos los hermanos en el cuarto que tienen una hermana mi hermano me llamó cuando escuchó que yo tenía el caso y me dijo Sonia yo te he enseñado todo lo que tú sabes de baseball acuérdate de eso y le dije a él Juan tú tienes tres años menos que yo yo te enseñé a ti tenemos aquí miembros de la prensa de la universidad y querían hacerle una pregunta si yo soy del canal de la universidad porque esta institución universitaria tiene un canal de televisión y quería hacerle una pregunta al canal educativo de televisión usted en el libro habla de cómo infancia la religión alejaba los silencios y cómo más adelante tal vez la televisión le ayudó a seleccionar su profesión yo le pregunto ¿fue para usted la televisión un herramienta educativa? sí pero no le va a gustar lo siguiente la televisión te puede dar una vista pero los libros te abren la mente y es la combinación que es tan importante para los jóvenes entender ustedes ustedes no ven la realidad en la televisión lo que ven es the creation of people who are writing shows que no son la realidad de cada día son the imagination of others los libros te abren your imagination the written word is much much more powerful than the visual world because in the visual world the only limitation is your own creativity and for me lo que me diró a donde yo estoy hoy son dos libros y por esa razón me da un poquito de miedo de las horas que pasan los niños en dos computers porque los computers ayudan mucho pero lo que le quita a uno es la fuerza de la palabra y es una combinación de las dos cosas que uno tiene que tener para mí no fue solamente que vi un abogado en el televisor que me hizo abogada fue estudiando en colegio de lo que quería lo que hacía la ley en la comunidad que me motivó al fin a entrar a ser abogada perdón que te la contesté de esa manera pero acuérdese que estoy en una research university you know juez muy buenas tardes un placer tenerla aquí yo soy fiscal y quiero preguntarle porque leí su libro cómo ha cambiado desde que usted era estudiante al presente el prejuicio que hay contra las minorías los latinos en Estados Unidos de 30 años al presente porque todavía sigue ocurriendo me parece si en diferente manera I have to switch to English to answer this question I was with a civil rights leader on my court in the district court Connie Baker Motley Connie Baker Motley was the first African American woman to become a federal judge in the entire United States she saw the society changing when she started her legal career she was educated in a segregated school segregated by law not circumstances and she grew up in a society in which public accommodations were segregated today we are segregated but in different ways and not so easy to dismantle the segregation is by wealth and that's hard to fix because there's no judicial order that one could render to fix the inequality of wealth that is so fundamental a problem to the structure of resources that to fix that kind of discrimination that kind of desegregation we can't rely just on the law we have to rely on a sense of obligation in the society of ensuring that we equalize education as much as we can and that we widen opportunity as much as we can to give people a fair shot at competing to reach their goals but yes it still exists we still have suspicions about people who are different we have suspicions about people whose language we don't understand whose customs we don't know anything about it is hard to deal with people who dress differently who may practice their religion differently and we have to guard against our own senses of discomfort when we meet people who are different and that I don't think is ever going to be eradicated that easily whether you're Latino African American Muslim Jewish you can name any group that is in a in a place that's different than where they're the majority and discrimination is going to continue to exist in some form you have to have the opportunity to study in spaces wonderful in institutions of privilege like you I have to a New York and have the opportunity to work in them what did you as student to achieve all your goals en espacios de gran reto el secreto está en el libro y el mensaje del libro es muy fácil de entender porque es un secreto que lo puede seguir cualquier persona el secreto de poder decir no sé y quiero aprender cómo hacerlo the message of my book is very clear I know how to say I don't know de admitir que no sé algo y de buscar cómo aprender lo yo creo que y hablo de esto mucho me quedo espantada cuando llegan abogados a frente de la corte suprema o cuando era juez de la corte de apelaciones de la primera instancia y uno le hacía una pregunta y sabía que no tenían respuesta y trataban de hacer una en ese momento y yo pensaba que idiota está frente de nueve de las personas que saben esta área mejor del mundo and why don't they just say I don't know judge pero en vez los abogados siguen hablando disparate cuántas veces he encontrado ustedes eso están conmigo se están criendo porque es la verdad ok la capacidad de decir yo no sé the courage it takes to admit your ignorance es una cosa bien grande y uno de mensajes más importantes de este libro espero y and I hope que cualquier niño que esté en una clase que no entienda algo que el maestro le está enseñando que ellos cojan el momento de ir a ese maestro o maestra y decirle por favor ayúdame a entender I think that that's been the most powerful secret of my success and I still do it when I don't understand something I go to one of my colleagues and say please help me understand this better and it does help because when you can understand you can master almost anything gracias buenas usted fue excelente estudiante yo quisiera saber que la impulsó cual fue el motor que la impulsó a ser una excelente estudiante y que mensaje podría llevarles a nuestros estudiantes aquí en la universidad del turavo y de todo puerto rico estoy pensando de la respuesta por la siguiente razón en los años más pequeños de niños pasa mucho tiempo aburriéndose con memorializar las cosas que son necesarias porque son las cosas básicas uno to memorizar words and what they mean they don't seem very interesting at the time to memorize how you multiply is very hard yo me acuerdo los días que yo estuve 2 times 5 is 10 y iban los multiplication tables uno detrás de otro o cuando me trataron de enseñar los capitales de los 50 estados ay dios mío lo sufrí y yo tengo una memoria buena lo saben del libro no fue hasta el momento en la escuela secundaria que tuve una maestra que me enseñó not to memorize but to think about learning to enjoy learning for the sake of understanding the world around me so that I could become a greater participant in being both a good citizen but being a more interesting person that was the moment I began to enjoy education you see educándose tiene el beneficio que te va a abrir puertas de oportunidad pero la puerta más grande es la puerta de tu mente de ver los ideas más grandes de lo que yo pude tener empezar a bregar con los pensamientos más profundo de otros me ayudó a mí tener pensamientos más profundos le digo a los niños siempre hay dos clases de líderes hay los bullies que muchas veces lo hacen por fuerza y hay la gente a cual los otros se acercan porque de ellos sacan pasión la pasión de la vida y casi siempre esos son los pensadores de la sociedad la gente que tiene ideas y que tienen ideas profundas yo quería ser una de esas personas y son lo que deben de querer ser ustedes porque con eso tu vida será significante muchas gracias le puedes enseñar eso a sus estudiantes y a mi hija y a mi hija gracias si buenas mi nombre yo yo salgado soy abogado de profesión y profesor aquí en el turado mire básicamente la pregunta mía ya la ha ido contestando poco a poco pero hay un punto que para mí es fundamental en puerto rico hay alrededor de 1500 escuelas públicas por lo que nuestros estudiantes mayormente se gradúan de esas escuelas públicas por lo que usted relata usted estudió en una escuela para pobres asumo que era pública le pregunto la posibilidad en su historia ¿verdad? de que a pesar de que se encontraba en una escuela pobre que desconozco cuál era la calidad de enseñanza porque podía ser espectacular pero ¿qué rol jugó los maestros que usted tuvo en esa escuela pobre en su posibilidad de poder brincar de una escuela pobre a una institución como Princeton o sea ¿qué papel jugó esos maestros que estuvieron allí o si no jugaron ningún papel y fue una cuestión individual suya me me gustaría ver si podría conocer no hay nada que uno hace solo muchas veces yo me encuentro con personas que me dicen yo he hecho todo en mi vida yo mismo que arrogancia de verdad porque nadie hace todo lo que hace solo todo el mundo lo hace con otros si uno tiene una empresa tiene trabajadores que lo están ayudando a uno a hacer lo que hace uno no aprende solo aprende con maestro aprende de sus padres aprende de la gente que son mentores en la vida de uno la escuela mía no fue pública fue católica pero fue en un vecindario pobre de verdad que no importa si la escuela es católica pública si uno vive en un sitio pobre los recursos van a ser pobres eso es la verdad pienso aquí como allá en Nueva York y en todos los Estados Unidos allá pero lo que tenía era mucha disciplina fue una de las razones que mami trabajó tanto para darnos esa educación porque ella pensaba que íbamos estar más seguros ahí que en las escuelas públicas porque hay peligros en muchas escuelas pero siempre hay maestros y maestras que con tan pocos recursos que tienen todavía ponen mucha pasión en enseñar y y lo que es necesario uno no es tener el recurso pero tener el ánimo de enseñar la pasión de aprender so para mí no importa donde uno va a la escuela lo que tiene que hacer uno en la vida que sea la escuela mejor del mundo o la escuela más pobre del mundo es buscar esos maestros que uno ve que tienen ese interés en uno y buscar la ayuda de ellos para aprender mejor uno y eso es lo necesario decir como estudiante that courage to ask for help and the courage of teachers to spend the time giving it and I don't think you need a lot of resources to do that you just need the interest to learn y fue la manera que yo llegué de donde llegué un vecindario muy pobre del Bronx a una institution tan grande como Princeton el esfuerzo mío fue en tratar de aprender y en el tratar llegué a la puerta que llegué y me la abrieron del libro van a aprender como pero lo necesito es la energía para intentar no no le avisamos antes pero no es que hayan llenado aquí esto de abogados es que en Puerto Rico de cada 20 personas 22 estudian leyes buenas tardes yo soy la licenciada Francesca de Jesús otra abogada otra abogada no no me gustan los abogados dirijo el programa de justicia criminal estudios paralegales de la universidad del este y como educadora y abogada siempre tengo presente una preocupación y es el formar profesionales para el sistema de justicia criminal que sean competentes y que aporten al manejo y al logro de la justicia dentro de este entorno que vivimos por eso le pregunto que mensaje o que consejo puede darnos como educadores para nosotros darle herramientas a esos futuros profesionales del sistema de justicia para que sean la mano derecha y aporten a esos jueces y a esos procesos judiciales en Puerto Rico en Estados Unidos y donde ese profesional se vaya a dirigir yo sé que el principio de eso es en la escuela de derecho del momento que un estudiante entre en una escuela de derecho yo creo que la primera clase que deben de dar es la clase de ética y la clase de las obligaciones del abogado porque para mí la profesión de abogacía de ser abogado es que uno está sirviendo las necesidades de la comunidad cada cliente que uno tenga que sea una persona o una empresa viene a un abogado o abogada porque está buscando ayuda la ayuda de mejorar su negocio la ayuda de arreglar su relación con otra persona o con el gobierno y para uno poder hacer eso en la manera que busca usted en la área de la ley de crimen no es muy diferente de cualquier otra rama de la ley se necesita la pasión de ser un abogado que lo hace de una manera con mucho honor and a lot of integrity and that has to happen from the moment a student enters law school y yo creo que cada persona que deja la escuela de derecho tiene una obligación de pasar tiempo con los maestros que tuvieron ahí con los decanos with the administration of their law schools in continuing to pursue education education not just of the students but of the professionals who are practicing I actually believe very very strongly that every place should have an obligation of continuing education classes for lawyers who have left law school there should be a minimum of classes that every lawyer goes to every single year because I think that educating ourselves continuously is very important for the profession we have to understand our ethical and professional obligations and to do that we have to continue to educate ourselves every single year gracias buenas tardes juez y todos los compañeros aquí presentes no soy abogado solamente quería pedirle permiso quería pedirle permiso en vez de hacer una pregunta expresarle un sentimiento profundo creo ser portavoz en mi carácter personal como todos los que estamos aquí y todos los puertorriqueños el profundo orgullo que sentimos porque usted a través de las enseñanzas de su abuela y de su madre que se sienta ser una gran puertorriqueña muchas gracias por eso buenas tardes mi nombre es Juan Miguel Ortiz soy estudiante de comunicaciones de aquí la Universidad de Arturago y le quería dar las gracias a usted porque logró es mi primer libro que leo de memorias me gusta leer también nunca le encontraba como entrar a un libro y pues usted fue la primera y la realidad es que logró mover mis fibras de mi niñez tengo 26 años pero el hecho de usted mencionar a su abuela pues a mí también me tocó porque mi abuela también es mi mi caminar y el momento que usted menciona y quisiera leer ese párrafo es corto es breve del momento en que su abuela muere pues me hizo recordar también a la mía y y volver a recordar esos momentos con ella su olor de su cocina cuando se sentaba a pelar pana en el piso realmente fue un momento bien bien grato para mí y pues esas últimas palabras que ella dice ella también me las decía y dice así en las semanas siguientes comprendí por primera vez la devastación de abuelita cuando papi murió la herida que dejó en su alma la muerte de ella me causó el mismo efecto me habían amputado un pedazo de mí peligrosamente cercano al corazón la sensación de pérdida era asombrosa me sentía físicamente desorientada se me ocurrió que el 4th era el mismo hospital donde nací el círculo se había completado esa es esa es la frase que se me ocurre como si fuéramos una sola persona Mercedes chiquita todavía puedo oír su voz algunas veces a pesar de los años que han pasado no te preocupes mi hijita me dice y siento su protección igualmente me siento yo cada vez que necesito con ese poder pienso en mi abuela y ella siempre me decía lo mismo mi hijito no te preocupes que tú lo vas a lograr y de verdad que gracias por darme la oportunidad de yo regresar a mi niñez con sus palabras de verdad que sí gracias gracias yo todavía la siento yo también entonces quería pedirle a ver si me podía firmar el libro ahora porque tengo una clase de italiano me gusta mucho that's initiative pues mi pregunta sigue por la misma línea como ustedes yo también pues fui criada y soy criada todavía por mi abuela y por mi mamá y pues con ambas yo he vivido pues las mejores vivencias de mi vida mis mejores experiencias son con ellas dos y quisiera que usted nos compartiera alguna anécdota que tenga tanto con su mamá como con su abuela es cosa extraña la cosa que aprendí más de abuelita y de mami es que ser un ser humano no es ser perfecto las dos me enseñaron la cosa más importante en la vida que es que uno sigue creciendo cada día de la vida de uno y fue la lección más grande de ellos a mí ninguna fue perfecta las dos tenían sus maniáticas cosas para aprender de las cositas que hacía abuelita que eran un poquito locas meterse en un carro a las 12 de la noche a ir a la playa no es sensible pero me enseñó a tener divertido mami vas a aprender tuvo que aprender como ser mami nadie se lo enseñó a ella y ella lo tuvo que aprender conmigo a los momentos que van a ser más importantes para ti son los momentos en que va a haber algo que hagan uno la otra y que no te va a gustar y como tú brega con ese sentimiento va a ser la cosa más importante que vas a aprender lo que no hablé en el libro que había muchos momentos que yo tenía un coraje grande con abuelita porque se me murió como si ella pudiera haber controlado me cogió mucho tiempo entender que no era ella no eligió dejarme la misma cosa que aprendí cuando mami se me mudó del Bronx a Florida me cogió casi un año perdonarla y un día la llamé y le dije mami yo tenía un coraje terrible contigo estoy empezando un trabajo nuevo y tú te me va me deja plantar en Nueva York y te vas a Florida y ella me dice Sonia yo te conozco a ti yo sabía que tú no ibas salir de tu oficina ese año entero la razón la tuvo pero eso los padres de uno una abuela y una mamá nos enseñan cómo ser como personas y es saber cómo ser personas con limitaciones que no nos para en crecer cada día so aprender eso es muy muy importante de ello son las personas que nos primero enseña ser seres humanos gracias pues nos queda solamente agradecerle a todos la presencia pero sobre todo a nuestra querida jueza que realmente no cesa de sorprendernos y decirle a todos que de verdad este libro no solamente vale la pena tenerlo y leerlo es para releerlo y uno plantearse muchísimas cosas de lo que ella ha vivido pero también de lo que ha escogido compartir como parte de su enseñanza de vida con nosotros y eso es raro en una memoria por eso realmente agradecemos muchísimo que haya querido estar acá con nosotros en el turabo y y estamos esperando entonces la biografía porque esta es una memoria necesitamos entonces el que sigue ah muchos muchos años no esperen gracias y gracias a todos ustedes por estar conmigo hoy aplausos Gracias.